...los caminos, por el cual estaremos teniendo homenaje a personas que se han estallado en el centro musical, en el campo personal, y en el diseño y confección de esos fracos, y también en el diseño, confección y elaboración, por supuesto, de las que nos han producido la cultura, la tradición, el fichor y la belleza de la mujer cantajera, de la mujer de la mujer cantajera y, por supuesto, de la mujer cantajera. A ver si me ayudan a ir, por favor, a nuestros caminos, para ser quemados a nuestros primeros poderes de la noche de hoy.